No te voy a llorar, si tú ya no me quieres Ya no recordaba cómo se siente salir y que no te enteres Después de ti, ya no quiero nada serío El amor pa'l cementerio, con mi shorty Pues todo que salga, gastando sin vera Ya estoy quedoteado Ando con mi shorty, fuck, lo doblía Voy dando con la vida, a ver quién me tira Sé que estoy aquí, veo cómo me miras Estoy vivo conmigo, eso ya lo sabías Trago esa gana de ir a buscarte Ha pasado tonto tiempo y no he querido culparte Que siempre fuiste tú Y esta noche no vas a ser tú No, 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 no ¿A dónde vas? Llévame para el culo, por la parte de atrás Siempre que estoy yo le dices que no lo doy mal Es la verdad que no acabo de regalas Yo soy el que necesitas Siempre me digo de que soy tu favorita Esa vez pienso solo en tu cadenita Cuando me visitaste mi cuerpo con el frío se desquita Disimula que no te gusta Cómo te tengo a ti Si quieres paso por ti en la máquina Yo estoy queoteo Ando con mi trago y todo clavo de vida Voy dando con la vida, a ver quién me tira Sé que estoy aquí, veo cómo me miras Estoy vivo contigo, eso ya lo sabías Trago esa gana de ir a buscarte Ha pasado tonto tiempo y no he querido culparte Que siempre fuiste tú Y esta noche no vas a hacerte un na-na-na-na Adiós Gracias por ver el video.